Hola, hola, hola amigos de Pirino La Radio, pues bueno, como verán, hoy estamos aquí en la calle de República de Uruguay y nos encontramos en este lugar, en este edificio tan emblemático, ya que aquí se encuentra la Casa del Cine aquí nos encontramos en este bello lugar vamos un poco a adentrarnos a este lugar, donde se encuentra la Casa del Cine y esta es ahorita su cartelera, miren pero aquí realmente, pues en la Casa del Cine pues se proyectan películas de, pues de cine, de cine de culto de cine que pues se dejó de ver hace ya algún tiempo ya son películas un poco viejitas, pasadas pero que realmente tienen mucho valor para el espectador entonces aquí en este lugar se encuentra ubicada la Casa del Cine, amigos es algo hasta cierto punto mágico poder entrar a este lugar, amigos vean, vean, vean este espacio vean el espacio que hoy que hoy pues la Casa del Cine nos regala este espacio tiene tres salas tres salas de proyección, amigos y y realmente es una maravilla poder entrar aquí para aquellos que les gusta el cine no tan comercial yo les yo les sugiero que vengan aquí van a encontrar van a encontrar muchas muchas películas que realmente les harán recordar muchas vivencias nos encontramos con una amiga que se llama Paloma hola Paloma, ¿cómo estás? muy bien, gracias y quisiera que tú nos pudieras platicar un poquito de la percepción que tienes de aquí de lo que es la Casa del Cine y ¿qué tanto te gusta el lugar? ¿por qué te gusta el lugar? bueno, para empezar me gusta este lugar porque soy cineasta y pues creo que es un buen espacio para inspirarse para escribir además que es silencioso a pesar de que está en el centro y me gusta mucho su ubicación porque hay muchas cosas alrededor que son muy bonitos y es un buen lugar para pasar a ver una peli a leer algo tiene una biblioteca aquí tiene otra biblioteca con terraza puedes tomar una cerveza tomar agua mineral comer algo y pues es un ambiente como muy artístico muy inspirador y por eso me gusta básicamente ¿y te vienes a escribir aquí? ¿te pones aquí a escribir tus obras y todo eso, Paloma? sí, bueno ahorita estoy escribiendo un guión un guión ok de acuerdo entonces pues me vengo aquí porque es un lugar tranquilo o sea a pesar de que sí viene gente y todo pero sobre todo este espacio casi nadie lo usa casi todo el mundo se va allá a la terraza es como más pues como que hay más onda y así pero tienen espacios privados como este donde puedes como concentrarte también y eso es lo que me gusta este lugar que tiene como diversidad a pesar de estar en el mismo espacio tiene diferentes tipos de lugares que puedes pues disfrutar y acomodar de acuerdo a lo que tú quieres ok ¿desde cuándo conoces el lugar, Paloma? no sé hace como unos dos años dos años lo conociste y te atrapó inmediatamente sí, sí, sí vine a justo vine a la presentación de un cortometraje de unos amigos míos y aquí hice una presentación de pues de su película y así fue como la promoción wow pues Paloma ya no te interrumpo porque vemos que estás ahí en la creatividad y eso es muy bonito es muy padre pues Paloma yo te agradezco mucho la oportunidad sí, sí, con gusto y pues si le quieres mandar ahí un saludo a los amigos de Pirinola Radio y de Vagando Ando y pues si los quieres invitar a que vengan a conocer este gran lugar sí, vengan a verlo pasan películas que no luego no puedes ver en los cines comerciales que solo hay en la Cineteca o en lugares como el Cine Tonalá y así pues bueno este es un gran espacio que no solo van a venir al cine también tiene ambiente digamos también como un poco de fiesta y creo que eso es como una combinación perfecta que es como fiesta cine y ¿no? y como una parte pues como creativa que es este lugar como para inspirarte entonces vengan disfruten y este y pues sí no se lo pierdan es un lugar muy bonito pues bien amigos esa esa fue la la invitación de Paloma para que ustedes puedan venir a este a este lugar vean aquí está la Fuente de Sodas o la cafetería como le quieran llamar podemos tomarnos una buena cerveza podemos pedir un café o sea de verdad de verdad es es tan el lugar tiene cosas tan variadas que que bueno pues ¿qué les puedo decir? a mí el lugar me encanta es un edificio ya pues los edificios que se encuentran en la zona del centro de la Ciudad de México pues ya son edificios de hace muchísimos años amigos muchos edificios son son del 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 virrenato muchos edificios son del pues ya del siglo pasado amigos y todavía están en funcionamiento la verdad es que hoy afortunadamente tenemos esa oportunidad de que este lugar todavía es utilizado por la Casa del Cine pues amigos creo que las imágenes las imágenes pues pueden decir más de lo que yo les pueda contar la Casa del Cine la Casa del Cine